Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las lombrices intestinales. ¿Qué son? Bueno, entre las infecciones por parásitos del ser humano, sobre todo las más comunes, destacan las provocadas por lombrices. Bueno, este padecimiento se haya relacionado directamente con falta de higiene o de cuidados, en la preparación de alimentos, o bueno, las condiciones del lugar donde se consumen. También por algunas otras razones, vamos a conocerlas o vamos a revisarlas, ¿no? Para ver que uno no haya sido descuidado en estos últimos momentos, ¿no? En estos últimos días. Es una infección relativamente frecuente en todo el mundo. Afecta a las personas de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos. Aunque especialmente, es más frecuente en los niños. Sobre todo aquellos comprendidos entre las edades de 5 años a 14. Bien, las lombrices intestinales son un tipo de pequeño gusano, ¿no? Que suele infectar el intestino de la gente. Sobre todo, ya lo dejamos claro, el intestino de los niños. Claro, esto afecta su crecimiento, su desarrollo. Bueno, sí, hay afección porque, pues, hay un parásito al interior, conjunto de parásitos, qué sé yo. Se están alimentando de lo que comemos nosotros. Y están parasitando, ¿no? Están infectando, están aumentando bastante números, si es que no tenemos cuidado. Sí, las personas a nuestro alrededor probablemente habrán tenido lombrices en algún momento de su vida. Por lo tanto, pues, no es algo que deba de asustarnos, es algo que debemos de atender. Hay unas muy pequeñas, de esas vamos a hablar. Su longitud, o sea, el largo de ellas viene a coincidir con... Para dar un ejemplo, con las de una grapa. Sus huevecillos entran al cuerpo a través de la boca. Es lo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué se lleva uno a la boca? Después de que una persona toque algo, los huevecillos pueden estar por doquier, ¿eh? Sí, pues, son esparcidos por la mano de la persona que... Pues, los pone ahí, ¿no? ¿Cómo los obtiene o cómo se le pegan? Porque se rasca la región anal. Les da mucho comezón, mucho picor. Es desesperante la comezón tan intensa y entonces se rascan y... Pues, o sea, recomienda bastante siempre a los menores traer... Las uñas bien recortaditas. Exactamente, se rascan y ahí quedan y después los anda esparciendo... La persona infectada, la persona parasitada. Pues, por donde quiera que pone su mano. Luego uno, pues, llega... Toca la superficie donde están depositados el producto... Ahí donde quedó. Un barandal, una escalera. Una puerta, un picaporte. Pues, entonces, ¿qué va a pasar? Que... Se le van a pegar en los dedos. Los huevecillos que ahí quedan. Y luego yo, pues, si tengo el mal hábito de... Llevarme la mano a la boca, a la nariz... Pues, ya los tragué, ¿no? Definitivamente. Así es como entran los huevecillos a través de la boca. Entonces, después de que una persona toque algo... Que estaba contaminado con esos huevecillos... Y luego se lleva las manos a la boca, pues... Ya tiene las lombrices, ¿no? Así de simple. Bueno, después de entrar en la boca, los huevecillos... Atraviesan el sistema digestivo. Se abren pasos en el intestino delgado... Y las larvas de las lombrices... Avanzan... Hasta llegar al intestino grueso. Primero al intestino y ahí eclosionan. Se vuelven larvas, ¿no? Ya pueden moverse por sí mismas. Avanzan hasta llegar al intestino grueso. Y ahí se aposentan. Ahí. Parasitan, ¿no? Ahí están. Luego, al cabo de pocas semanas, las hembras del lombriz... Se desplazan hasta el final el intestino grueso. Salen fuera del cuerpo por la noche. Y ahí depositan... Y ahí depositan... En el ano, depositan sus huevos. Imagínense. Por eso es de que... Que trae las uñitas recortadas, sobre todo de los menores. Bueno, todo el mundo. Que aparte es una... Muy buen hábito de higiene, ¿no? Trae las uñas recortadas. Porque si no se aloja una cosa, se aloja otra. Pero bueno, entonces... Ya ha dormido el menor. La persona que tenga... La lombriz ya... En su organismo. Sale la lombriz. Pone sus huevos al exterior. En la región de Andal. Da mucha comezón. Pues es parte del truco. Y por la persona dormida... Se inquieta, ¿no? Le da mucha comezón. Se rasca. Ahí está el problema, ¿no? Pero también en el día se rasca. Ahí está el problema, ¿no? Porque pues... Que no se lava sus manos bien con agua caliente. Ahí tiene que ser caliente. Pues ya... Dejó... Esparcidos los huevecillos. Incluso... En la barra de la cocina. En los trastes. Sí, por eso la higiene tiene que ser... Estricta en la cocina. Pero luego comemos en la calle. Por eso es que no nos cuidamos. Y ni hay agua corriente para lavar bien los trastes. Imagínense si la persona se va a lavar... Sus manos con agua caliente y jabón. Está recibiendo dinero. El dinero, pues... Pasa por muchas manos que tengan... Virus, parásitos, gérmenes y también... Huevecillos de lombriz. Está cobrando y está haciendo los tacos. Ahí habrá que hacerle la observación. Definitivamente no acudir a esos sitios porque... Pues el dinero va... Todo el día, ¿no? Pasa por diferentes manos. Y bueno, pues muchas manos. Desde luego que no están... Higiénicas. Y así es como se adquieren muchas... Infecciones y en este caso... Pues nos parasitamos con lombrices. Bueno. La cantidad de tiempo que transcurre... Entre el momento en que una persona... Se traga los huevecillos, ya vimos cómo. Y en el momento en que... Las hembras del lombriz... Ponen sus huevos, sus huevecillos... Pues transcurren más o menos... Entre uno o dos meses. No es tan rápido... Pero pues el tiempo pasa volando. Si no nos atendemos... Si no sabemos que tenemos la infección... Generalmente nos atendemos... Ya cuando está la infección... Cuando tenemos los síntomas. Aquí hay que adelantarnos bastante... Para tener cuidado, ¿no? De no... Adquirir los huevecillos... Y tragarlos o... Ponernos en la boca, ¿no? Los huevos del lombriz intestinal... Pueden acabar sobre cualquier objeto... Que se haya tocado... Por una persona que tiene lombrices. En la sábanas de una cama... En el pupito de la escuela... Bueno, por donde quiera, ¿no? En las prendas de vestir... En las toallas... En los utensilios... Ya vimos, de cocina... Por eso no se prestan las cosas... De uso personal... Y bueno, los niños sí... Son dados a ser generosos... Entonces... Si no hacemos la advertencia... Que hay que tengan cuidado... De no pedir... Ni prestar prendas personales... Sí, porque los huevecillos... Pueden... Vivir fuera del cuerpo... Durante un periodo de tiempo... De hasta dos semanas... Ahí pueden andar... Si los tocamos... Y después... Los pusiéramos... Con los dedos en la boca... Pues sí, no los tragamos... Sin darnos cuenta... Las lombricias intestinales... Entonces también se pueden... Contagiar entre personas... Sí, a veces le echamos la culpa al animal doméstico... Pero también... Algunas personas, pues... Independientemente de que sean muy... Haciadas o higiénicas... Que se bañen diario... A veces no se cambian la ropa interior... No les da tiempo... O lo que sea, ¿no? Pero sí se tiene que cambiar la ropa interior... Todos los días... Porque ahí quedan muchos huevecillos... Luego cada persona integrante de la familia... Me permite hacerles la observación... Tienen que tener su propio bote de ropa sucia... No la deben de revolver... Porque lo que se hace en la familia... Pues ahí echamos toda la ropa... Al bote de la ropa sucia... Pero es así como... Incurrimos en ese riesgo cruzado, ¿no? De que lo que no tenemos como infección... No tenemos como parásito... Pues después se adquiera, ¿no? De esta manera... Por cruzamiento... Bueno, entonces cada quien su bote de ropa sucia... Bueno, los niños... Pueden encontrar esta infección... Eso es independientemente de que se bañen... O que se duchen cada día... O de que jueguen o dejen de jugar... En el barro, en la tierra... De todas maneras... Es mucho riesgo... Por eso hay que estar desparasitando... Bueno, es más común desparasitar a la mascota... Que desparasitar a nosotros... No sé, hay que hacerlo... Definitivamente cada vez que... Veamos que empiezan unos síntomas en un integrante de la familia... Como luego todos, ¿no? Y después, pues establecer... Periódicamente... Cada cuánto tiempo hay que desparasitarse todos juntos... Para no dejar que progresen, pues... Las lombrices... Los niños que van a la escuela... Pues contraen todo tipo de infecciones... Con gran facilidad... Porque pasan mucho tiempo con otros niños... Y es posible, ¿verdad? Que tengan lombrices... O pueden tocar algo que contiene huevos de lombriz... Están jugando con otros niños... Sin saber, pues se los comen, ¿no? Poniendo sus dedos en su boca... Los huevitos pesan tan poco, ¿verdad? Que unos pocos... Pueden acabar flotando en el aire... Y luego, pues... De esta manera también se pueden tragar... Después de haberlos inspirado... Con la respiración, ¿no? Penetran... Sí, algunos flotan... Una tolvanera, ¿no? Una corriente de aire, pues... Pues entran por la boca... A la hora de respirar... Esa no es muy común, pero sí... Se puede encontrar una infección de lombrices intestinales... De esta manera... Entonces vamos a concluir, ¿no? Si ya se padece... Ya se tienen... Lombrices intestinales, pues... Nos podríamos tragar más huevos... Más huevecillos si nos rascamos... Y después... Involuntariamente... Hasta uno distraído, ¿no? Se mete los dedos... De la mano en la boca... Pues ya me los volví a comer de regreso, ¿no? Ahora también es posible que... Algunos de los huevos puestos por las hembras... Están cerca del ano... Pues se abren y que... Las larvas... En lugar de agarrar camino... Podrán entrar... Al intestino... Y ahí crecen hasta convertirse en lombrices adultas... Bueno... Difícil, ¿no? Pero... No tanto con las plantas... Lo resolvemos bien... Se rompe el ciclo, ¿no? ¿Cómo saber si... Uno tiene lombrices intestinales? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno... Uno podría ver gusanos en las heces, ¿no? Cuando uno al sanitario... Parecen... Pequeños trocitos de hilo blanco... También es posible... Si revisamos la ropa interior... También ahí se vea, ¿no? Cuando uno se despierta por la mañana... Bueno... Bueno... Los que... Duemen con ropa interior... Los que no... Yo creo que así es mejor entonces... Con ropa interior, ¿no? Porque si no se va a dar colchón... Porque si no se va a dar colchón... Bueno... Los huevecillos de lombrices son demasiado pequeños... Y entonces... Habrá que... Comprender... O a saber, ¿no? Que solamente se pueden ver con microscopio... Están muy pequeñitos... Son subvisibles... Decimos nosotros... En el volario... Ahora... Es posible que el picor de las lombrices... Pues despierte a uno... A medianoche... Que incluso las personas... Los niños... Pues se retorcen, ¿no? Se inquietan... Se... Pues sí... Se mueven mucho... Porque es muy molesto, ¿no? Que haya picor... Pero sí es posible que existan ya lombrices... Hay personas que no presentan síntomas... Por lo tanto... Esto también hay que considerarlo, ¿no? O son diferentes sus síntomas... Bueno... Hay que mantenerse alejado de las lombrices intestinales... Hay que lavarse las manos bien con agua caliente y jabón antes de comer... Cuando ya se sospeche de que... Bueno... Es mejor siempre, ¿no? Cuando haya posibilidad... O bien cuando el menor venga de jugar en el exterior... O después de ir al sanitario... Hay que mantener las uñas recortadas, limpias... Bueno, no rascarse... Donde ya mencionamos, ¿no? Ah... No comerse las uñas... Hay que mineralizar bien a los menores... Bueno, los adultos también hacemos... Ese tipo de acción... De estar... Comiéndonos las uñas... Así es... Como si nos comiéramos un elote, ¿no? Como si tocáramos una armónica... Bueno, mejor hay que tomar sus minerales... Para que no esté exigiendo de su cuerpo que nos comamos las uñas... Porque atrás de las uñas... Que de cosas no hay, ¿no? Bueno... Bueno... Otras maneras de prevenirnos... Pues las que preparan comida... Pues lavarse bien las manos... O antes de comer uno... También... Bien lavadito de las manos... Cepillar las uñas... Siempre hay que tener un cepillito para uñas... Para cuando uno se lava las manos... Darle una cepilladita... Hasta que llegue el momento de cortarlas... Hay que proteger los alimentos contra las moscas... Es igual... Es un vector... Entonces, por lo tanto, también podemos nosotros... Infectarnos, ¿no? El polvo, también... Ya vimos que... Los huevecillos, pues... Flotan en el aire... Hay que coser bien las carnes... Los pescados... Sobre todo cuando vamos de vacaciones, ¿no? Decimos que nos gustan los variscos crudos... Pero pues ahí está... Realmente terrible... Porque... Pues hay... Desagües... De la hotelería... En muchas partes directamente... Al mar... Bueno... Una higiene, ¿no? Hay que procurarla... Incluso cuando se cambie el pañal a un bebé... También hay que... Tener mucho cuidado con... Lavarse las manos bien... Evitar comer en puestos callejeros... Que no tengan corriente de agua... Pues todos, ¿no? Bien... La persona que tiene la homicidia intensidad... No puede preparar ni servir alimentos... Hasta que esté libre del padecimiento... Bueno, vamos a la corte... Regresamos... Bien, estamos platicando acerca... Pues cuando uno ya... Tiene parásitos intestinales... De parásitas se infecta... Muy incómodo... Aparecen varios síntomas... Que hay que atender con prontitud... Hay que utilizar... Nuestras fórmulas... Porque la persona... Pues si se va debilitando... Se desnutre... Se desnutre... Porque pues... Todo se lo comen los gusanos... Y pues a la persona... Pues poco o nada le dejan... Por lo tanto... Pues tenemos que buscar... Que no tengamos... Ese tipo de parásitos... Que nos van... A debilitar... Aparte pues... Nos van a inflamar... Irritar... Crear micro hemorragias... En el intestino... Entonces son oxíuros... También se les llama... La infección por oxíuro... Hablamos de los bichos intestinales... Un tipo de infección... Muy frecuente... ¿No? Una de las más frecuentes... En todo el mundo... Los oxíuros... Pues son delgados... Blancos... Mide entre 6 y 13 milímetros... Del arco... Mientras la persona... Está durmiendo... Mientras la persona infectada... Descansa... Los parásitos hembra... Ponen... Miles de huevos... En los pliegues de la piel... Alrededor del ano... Algunas veces la persona... Infectada por oxíuros... Así se llaman... No tienen síntomas... Algunas tienen una picazón... Muy exagerada en el ano... Y un sueño muy intranquilo... La infección por oxíuros... Se va a producir... Con mayor frecuencia... En niños... Que van a la escuela... Estos diminutos huevecillos... Se tramitan fácilmente... De un niño a otro... Si hay que lavar bien... A fondo... ¿No? La ropa con la que duermen... Las pijamas... La ropa de cama... La ropa interior... Y bueno... Pues toda la... Toda la familia... Los que conviven... Digamos... En esa casa... Pues tienen que tomar el tratamiento... Algunos otros síntomas... Aparte de la picazón... En la zona anal... Puede haber picazón... En la zona vaginal... Hay insomnio... La persona no duerme bien... Hay irritabilidad... Rechinamos los dientes... De eso nos notamos... Mojamos la almohada... Con mucha baba... Decimos... Hay agitación... Duele mucho el estómago... También hay náuseas... Síntomas de vómito... Son síntomas... ¿No? Que hay que... Atender... Prontamente... Pues así es como... Cuando tragamos... O... Inspiramos... Por accidente... Los huevecillos... De los parásitos intestinales... Nos infectamos... Puede llegar... Ya mencionamos... A nuestra boca... A través de alimentos... Alimentos y bebidas... También las bebidas... Que estén contaminados... Y a través de los dedos... También... Una vez que se tragan... Los huevecillos... Se eclosionan... En los intestinos... Y amaduran... Hasta convertirse en... Pues ya gusanos adultos... A cabo de unas pocas semanas... Entonces... Cuando uno se rasca... En la zona donde hay picazón... La zona anal... Los huevecillos... Se adhieren a los dedos... Se meten debajo de las uñas... Así es como... Se van transfiriendo... A otras superficies... Que pueden ser juguetes... Ropas de cama... En los asientos del inodoro... También... Los huevecillos... También pueden... Transferirse... De los dedos contaminados... Alimentos... Líquidos... Ropa... Cosas personales... Y luego ya vimos que sobreviven los... Huevecillos... Dos a tres semanas... Tenemos que evitar... ¿Verdad? Ese tipo de complicación... No hay complicación... Por supuesto... Aparentemente no causan problemas... Todo va bien... Pero luego vienen... Infecciones de las vías urinarias... Por infección... Por infección se extiende... La persona pierde peso... Puede haber infección... De parte del abdomen... La cavidad... Peritoneal... También puede haber una infección... Hay que tener cuidado... Bueno... Así podemos ir notando... De que... Pues... No tanto... Es inofensiva... O es... Sin consecuencias... Sino que si hay... Cuando hay infección... Por... Lombriz intestinal... Vamos a escuchar a Jazmín... Tiene más comentarios... Con qué... Podemos resolver... Con qué planta... Vamos a resolver... Para hacer bien el tratamiento... Adelante... Te escuchamos... Bienvenida... Muchas gracias Rodrigo... Y bueno... La planta que vamos a utilizar... Es el aguacate criollo... Excelente para eliminar... Cualquier tipo de parásitos... Infecciones... Y además... Es una especie... Que es silvestre... Y tiene en sus hojas... Muchísimos aceites esenciales... Por lo que... Usted... Si ve la hoja del aguacate... Si la huele... Tiene un olor... Muy rico... A diferencia de otras especies... Este es muy especial... Es el aguacate criollo... Y se utiliza principalmente... Para atender... Todos los problemas... De los nervios... Las personas que se preocupan mucho... Que se alteran... Que son obsesivas... Pues bueno... Investigaciones recientes... Han confirmado... Que justamente... La hoja de este aguacate criollo... Actúa como un tónico... Del sistema nervioso... Y esto es porque... Justamente... Alguno de esos... De esos aceites esenciales... Que se encuentra... Justamente en la hoja... Favorece la regeneración... De la mielina... De la vaina de la mielina... Esta vaina mielina... Es... Un... Una especie de cable... Que protege los nervios... Que los protege... Para que puedan... Funcionar correctamente... Y pues... Precisamente... Permite que las neuronas... Se comuniquen entre sí... Y tengamos... Tengamos funcionando correctamente... En nuestro sistema nervioso... Pero... ¿Qué pasa cuando esta vaina... Que protege los nervios... Empieza a desgastarse? Pues bueno... Precisamente... Es cuando las personas... Comienzan a sentir... Esta sensación... De que sus nervios... No los pueden controlar... Siempre están alteradas... Irritables... De mal humor... Entonces... Pues con las hojas de aguacate... Creo yo... Vamos a poder atender... Perfectamente... Un sistema nervioso alterado... Esa persona... Que está tensa... O preocupada... Va a lograr... Mejorar su estado de ánimo... Lograr tranquilidad... Incluso poder dormir... En las noches... Pero bueno... No solamente eso... En las mujeres... Otro factor... Que vuelve muy vulnerable... A las emociones... Y que estén propensas... A los cambios... De humor repentinos... Y las alteraciones... Pues son precisamente... Las hormonas... Entonces... La hoja de aguacate... Criollo... Tiene la propiedad... De ser un regulador hormonal... Regulador menstrual... También se le puede llamar... Porque lo que hace... Es que cualquier alteración... Ya sea... Oligomenorrea... Que es por ejemplo... Cuando... La mujer se presenta... Una menstruación... Poco frecuente... Que puede llegar a durar... Más de 45 días... O sea... Son muy intensas... O una amenorrea... Que es la ausencia de menstruación... Cualquiera de las dos... Vamos a poder regularla... Con las hojas de aguacate... Y es que... Justamente... Esto se da por un exceso... O disminución de estrógeno... Que es la... Hormona que producimos las mujeres... Entonces... Además de que... Puede ser muy incómodo... Estar menstruando durante 45 días... O tener ausencia de esto... Pues también hay muchísimos daños... Que pueden darse a nuestra salud... Por ejemplo... Si una mujer llega a producir estrógeno de más... Pues puede ser un factor considerable... Para que se dé un aumento de peso... ¿Por qué? Porque no es capaz de producir las grasas... Entonces pueden desarrollarse enfermedades... Por ejemplo... Como la tiroides... La osteoporosis... Incluso se ha comprobado... Que aumenta el riesgo de... De... Sufrir de cáncer... Entonces es muy importante... Que nuestras hormonas... Siempre estén controladas... Porque además... Se ha comprobado... Que cuando las hormonas... Precisamente el estrógeno... Está en sus niveles normales... Retrasa la pérdida de la memoria... Estimula el flujo... Del riesgo del cerebro... Entonces vamos a poder... Tener mejor concentración... Tener mejor memoria... Además ayudan a regular... La producción de colesterol... Que no aumentemos de peso... Y también es el responsable... Del mantenimiento de colágeno... El colágeno sabe... Que se encuentra en la piel... En las uñas... El cabello... Entonces va a lograr... Que tengamos firmeza... Suavidad... Sobre todo en la piel... Por lo que también podemos... Ocupar justamente... El aguacate criollo... Las hojas... En infusión... Pero aplicarla de manera tónica... Ya sea que... Bojemos un... Un pañito de algodón... Y con el mismo té... No lo apliquemos por las noches... Pues va a ayudar... A que eliminemos las arrugas... A que nuestra piel... Este más firme... Más suave... Más brillante... Porque además... Las hojas de aguacate criollo... Tienen vitamina E... Entonces va a permitir... Que nuestros poros se cierren... Se puede aplicar de esta manera... En infusión... O también puede hacer... Vaporizaciones con el té... Para obtener pues... Todas sus propiedades... Y inmediatamente... Va a notar como se... Como va a haber una diferencia... En su piel... Incluso las personas... Que sufren de dermatitis... O esas irritaciones en la piel... Manchitas rojas... Que tienen picor en la piel... Pueden aplicarlo de forma tópica... Y obtener excelentes resultados... Bien... Vamos al corte... Regresamos... Bien... Continuamos... Bien... Le recordamos que si usted requiere alguna fórmula... No la solicita... Con gusto lo elaboramos... Necesitamos para... Que se nos facilite el trabajo... Que nos indique un correo electrónico... A donde enviar la fórmula... Para que de esta manera... Pues... De manera rápida... Se envíe la fórmula... La fórmula que elaboramos aquí... En el transcurso del programa... La colocamos directamente... En nuestra página... Les doy la dirección... Para que la visiten... www.elangeldetusalud.com.mx www.elangeldetusalud.com.mx Y bueno... Ahí está la fórmula del día... Y puede visualizar... Otras más... Incluso puede reenviar... A un conocido... A un cercano... A un familiar... Que necesite una fórmula... Y que no la tenga... Pues se la manda... O también puede adquirir... Su fórmula directamente... En la tienda en línea... Para que la mantenga... Un cercano de usted... Un familiar... Un conocido... O bien para usted misma... ¿Verdad? Usted puede adquirir... Su fórmula y que le llegue... Sin costo de envío... Hasta las puertas de su hogar... Cualquier parte de la república... Donde... Viva usted... Hasta ahí le llega... No cuesta... El envío... La paquetería... No cuesta... Bien... Entonces... También puede comunicarse... Le informamos... A través de Twitter... Arroba la voz... Bajo del ángel... A través de Facebook... El ángel de tu salud... México... Bien... Ahora vamos a mencionar... A nuestros patrocinadores... Tienen... Ixtapalapa... Tienda autorizada... En calle Enrique Corona... Número 14... Casi esquina... Con avenida Hermite... Ixtapalapa... A pocos pasos... Y espaldas... De la estación... Del metro... Estación Ixtapalapa... La atención es de lunes a sábado... El teléfono para informes... 55-56-32... 92-58... 55-56-32... 92-58... En Xochimilco... Centro de Asesoría Volaria... Xochimilco... Dirección... Avenida Morelos... Número 128... Local F... Barrio de San Pedro... Xochimilco... Entre Cerrada... De Morelos... Y calle Cuauhtémoc... A dos cuadras... De la estación... De Trenigero... Estación Xochimilco... A dos cuadras... También... De Mercado Principal... Anotamos el número telefónico... 55-56-41... 95-68... 55-56-41... 95-68... En la Ciudad de México... En Circunvalación... Tienda autorizada... También... Ahí en la Merced... Avenida Anillo de Circunvalación... Número 1016... Interior 2... Colonia Merced... Barbuena... Metro de Estación Merced... A cuatro y media... El teléfono... 55-26-12... 34-79... Si es correcto... Ahora en Zumpango... Estado de México... En Plaza Juárez... Número 40... Primer piso... Barrio de San Juan... Entre Calle Mini... José María Morelos... Frente al Palacio Municipal... Cruzando el Parque... Junto a la Parroquia... De la Purísima Concepción... Teléfono... 59-16-11... 51-06... 59-16-11... 51-06... Aquí en la Ciudad de México... En el Centro Cultural Térmex... En la Ciudad de México... En el Centro Cultural Térmex... Por lo menos... En el ponto de la Ciudad de México... En la avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13 Paredo del metro Zapata, Reina Santa Cruz, Atoyac, el teléfono 55-5604-6095 55-5604-6095 Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula Bueno, cuando hay parásitos intestinales, lombrices intestinales Veamos los síntomas para identificar Es posible que el picor de las lombrices, pues, nos despierte a medianoche Y nos ponga inquietos, ¿no? Dolor abdominal puede ser leve, ¿no? Puede ser fuerte, pero si hay un dolor abdominal Generalmente cuando hay infección por lombrices Náuseas, vómitos, también se experimentan A veces hay diarrea o veces con sangre Decimos, a veces hay dolor abdominal intenso Fatiga Vómitos Pérdida de peso también, pues la gente pierde peso Pues por la malnutrición Puede aparecer en el vómito, en las heces, algún gusanillo, ¿no? Puede haber picazón en la zona anal o vaginal Insomnio, irritabilidad Se rechinan los dientes, generalmente hasta se escucha muy fuerte Se lo someten a mucha presión y desgasta en los dientes Hay agitaciones, dolor de estómago y náuseas ocasionales a veces Bueno, ya Eso describe muy bien el padecimiento Y ahora vamos a utilizar nuestras fórmulas para Pues sí, definitivamente resolverlo Anotamos entonces para todas las edades Menta verde Nim, que escribe nem con doble Albaca común Guayabo hojas Copal chino Aguacate criollo hojas Nuevamente menta verde Nim Albaca común Albaca común Guayabo hojas Copal chino Aguacate criollo Hojas Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento hay que tomarlo Pueden tomarlo ocho días Descansar ocho Y ocho más Igual lo pueden tomar si tienen malestares estomacales Más tiempo Que tengan inflamación, irritación, úlceras Mala digestión También es muy digestivo No solamente es para las lombrices Es para fortalecer Nuestro sistema digestivo Para que funcione de maravilla Batulí con asparagina Ajo con vitamina E Orégano de monte Sábila y olivo Sábila y olivo Nuevamente Batulí con asparagina Ajo con vitamina E Orégano de monte Sábila y olivo De estas cápsulas Una de cada una hay que tomar Antes de cada alimento Bien, ahora Suplemento adicional ¿Verdad? Para fortalecer El sistema inmune Atender vías respiratorias Pero también atender Sistema digestivo Para que No haya malas digestiones ¿No? Que hoy es muy común Por alguna razón Las personas están muy afectadas De su tracto digestivo Mucha inflamación Dolor, molestia y reflujo Hay que tomar este elixir para eso Contiene Orégano, jengibre Hierbabuena y romero Contiene Orégano, jengibre Hierbabuena y romero La clave es 1826 No se lo olvide 1826 Se va a tomar un vasito dosificador A levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Dos veces al día Vasito dosificador A levantarse Vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente Bien, esta es la fórmula completa Vamos al corte Regresamos Bien, continuamos Como 65 kilos No se exactamente Pero un aproximado Está bien Está bien ¿Qué estatura? Está Unos 60 Bueno, ¿qué le sucede? Mire, mi hermano Tiene un problema Doctor Que le detectaron En diciembre O sea, por una verruga Que le cortaron De un brazo Que le había crecido Y el faldermatólogo Se la cortaron Y pues desgraciadamente El 6 de enero Le mandaron la respuesta De un análisis Que le hicieron Y pues resultó Que es un melanoma Muy agresivo Muy agresivo Mi hermano Ahorita no tiene Ningún síntoma De nada Pero ya le quitaron Un brazo De su brazo Entre el brazo Y el codo Entre O sea, entre Donde doblamos La mano Ya le hicieron Una biopsia Pero sí Le cortaron Bastante Le quitaron Una glándula De la axila Y Sí Y este Y pues Le han dado Pues así Como noticias De que Probablemente Es algo muy agresivo Y pues Estamos muy preocupados Doctor Yo lo escucho Diario Su Su Programa Y sé Que usted Me puede ayudar Con esto Mi hermano Vive en Estados Unidos Sí, con gusto Y le pienso Mandar la fórmula Ah, bueno Él Lo único Que padecía Es que traía Como un Ardor En su espalda Como si Su espalda Fuera muy sensible Dice que La tela De cualquier ropa Como que le lastimaba Sí Y O sea Muy sensible Eso es Su única Molestia Que él tenía Y pues De ahí Le resultó La verruga Y pues No le gustó Y pues Le digo Ya ves Cosas que Decidimos A veces Que No sé Tal vez Nos habéis De algo malo ¿Verdad? No, no te preocupes Vamos a hacer la fórmula Vamos a Ponernos a actuar Sí, doctor Y también preguntarle Si no le haría daño Con ningún tratamiento Que le lleguen a dar a él No, ninguno Ninguno No se contrapone No, ninguno Puede tomarlos juntos Ok, doctor Muchísimas gracias Por haber tomado Mi llamada, doctor Con gusto Bueno Entonces anotamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Herbas suecas Líquen lechuga Raíz de china Vamos a agregar Albajaque Sidro También lo agregamos Capitaneja anaranjada Ya tenemos todas las plantas Que son Herbas suecas Líquen lechuga Raíz de china Albajaque Sidro Capitaneja anaranjada Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarlo Como agua de uso Bueno Ahora vamos a Buscar los suplementos Entonces Utilizamos lo siguiente Utilizamos Clorofila natural Maitake 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 Linsi Cisteína con coral De esas cápsulas De esas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Continuamos Atendemos a la siguiente Desinflamar Que era mejor que yo Pero que se te haya asustado O eso no ¿El ganglio se le mueve o se queda fijo? Este Pues se queda así fijo ¿De qué tamaño es? Está Pues no está muy grande Está como le dijera yo Como una bolita de frijol Más o menos Ah bueno Está bien Ajá Bueno ¿Qué otra cosa? Así más o menos O otro poquito más Grandecito Pero Ahí va pues Y este Y no sé Qué tan Tan este Necesario sea Que se lo operen Que se lo saquen De todas maneras Necesitamos atender Su estado emocional Ajá Porque eso Generalmente está asociado Con lo emocional Ajá Temor Miedo Nerviosismo Entonces también Hay que atender Emocionalmente Ah bueno Ajá Bueno Vamos a atenderlo entonces Sí doctor Nota entonces Que te voy a sugerir Utilizamos Cava Cava Mora de árbol Pericón Toronjiles También Granadilla blanca Calahuala Bueno Cava Cava Mora de árbol Pericón Toronjiles Granadilla blanca Calahuala Calahuala Le clamo Las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor La puede tomar Después de cada alimento Después de cada alimento Vamos a adquirir Una pomada Que se llama Espíritus de untar Así se llama Espíritus de untar O de manzana Cualquiera De eso puede ser Vamos a dar Un ligero masajito Con la yema del dedo Todos los días Pero el tebe Pues es ingerido Entonces Hecho otra cosa Por separado Por lo menos Dos veces al día Un suave masaje No No a desbaratarlo Sino a Poco a poco Hilo trabajante Usted que desaparezca Alrededor del pabellón De la oreja De cual oreja De las dos Bueno Aunque el otro No tenga nada Bueno Entonces ya está Vamos a hacer La fórmula Con las cápsulas También Te utilizamos Coenzima Q10 Tamarindo malabar Ácido glutámico Glucosamina Menciono de nuevo Coenzima Q10 Tamarindo malabar Ácido glutámico Glucosamina Bueno Pues de estas cápsulas Una de cada uno Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jazmín Gracias por tu participación Un gusto Rodrigo Bien Nos despedimos Con una frase De Fernando Pessoa Pon todo lo que eres En el mínimo que hagas Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Salud Clítero ¡Gracias por la 들어가 menção! El Ángel de tu Salud ์